Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El hombre más educado que he conocido en mi vida. Auténticamente, te lo digo de verdad. Es un ejemplo para mí, profundamente. Lo quiero muchísimo. ¿Por qué? Porque cumplí 70 años en esta profesión, en los primeros planos de popularidad, desde que empezó su carrera, eso es algo inusitado. Este hombre, desde que, con su primera obra, La Noche de Epifanía, de William Shakespeare, tiene un éxito rotundo. Y de ahí, se lo lleva a la Hollywood. Y en Hollywood trabaja con las actrices más bellas del mundo. Y viene a México y trabaja con las más bellas de México. Y se va a Perú y trabaja con las más bellas de Perú y hasta se casa con unas quechas. Conquista al público, conquista a sus compañeros, conquista a la prensa, a todo mundo. Y es un honor tan grande estar con don Gustavo Rojo esta noche. Y por eso les agradezco a ustedes, que estén con la familia Ortiz de Pinedo, con este elenco, que están habitados. Aplausos. 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 a todos nosotros por todos sus trabajos. Gracias. Susana González, que la realidad es un mujer más guapo en la zona de la gente. ¿Cuál es el señor que está diciendo que esto? No hace nada, lo está haciendo la nota. Sí. Otra gran actriz, Silvia Mariscal. Y si pudimos hablar de la gran actriz, es Ana Berta Espino. Es una gente a quien queremos, respetamos, llamamos a todos los que la conocemos, Lorena Velázquez. Un productor que tiene un éxito inusitado en este país, Omar Suárez. Sí, que se pesca paquete, no me dan las listas, me da pena. Si alguien, de verdad, díganme, yo le doy unas rayadas, para todos, me siento muy mal. Pero he dejado al final a alguien que quiero que sí suba al escenario, porque yo creo que se debe sentir muy feliz y que sí suba al escenario. Ana Patricia Rorto. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Hijo, yo no pensé que iba a dar esta noche. Muchas gracias Jorge, sobre todo muchas gracias por este homenaje a 70 años de carrera artística interrumpida, a 70 años de profesionalismo, de responsabilidad, de seriedad, de amor incondicional al teatro, a esta profesión. Y este homenaje no solo es un gran actor con una trayectoria inigualable, que ha trabajado en Europa, en Estados Unidos, en México, en cinco idiomas distintos, cine, teatro, televisión, radio, que ha escrito, que ha dirigido. Este homenaje es, y créanmelo, para un ser humano maravilloso, para el mejor padre del mundo, para un hombre que ha estado siempre ahí solidario, apoyando, amando, que le ha dado a su familia lo mejor que se le puede dar. No solo amor, sino un ejemplo impecable. Eres el mejor padre, eres el mejor abuelo, y eres un ser humano extraordinario, un ser humano de luz. Y le doy gracias a Dios de que exista, y que me ha dado gracias a Dios de que exista. Felicidades. 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 ¿Cuál es el mejor padre? ¿Qué nos hizo? Bueno, sí, sí. Quise invitar, hay unas personas que quieren reconocer a Gustavo, junto con todos nosotros, pero de una manera muy especial. por ejemplo, tengo que invitar de la APT, la agrupación de periodistas teatrales a su presidente, a Benjamín Bernal para que suban es mucho lo que se puede decir porque hace 31 años la agrupación de periodistas teatrales se fundó en un salón del Palacio de Bellas Artes estuvieron reunidas las principales figuras de México entre ellas Don Gustavo Rojo y desde entonces ha sido un amigo entrañable de APT junto con su hija Pati que siempre nos acompaña en cada una de las premiaciones de tal manera que él es parte de APT quiero leerles lo que anotamos en este diploma agrupación de periodistas teatrales otorga al insignia actor Gustavo Rojo al cumplir 70 años de una fructífera vida dedicada al arte especialmente al teatro gracias 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 y quisiera invitar de la agrupación de críticos y periodistas teatrales Nuestro Presidente Gustavo Juárez Oquera. Yo tengo el enorme gusto, buenas noches señores, felicidades a todos. Tengo el enorme gusto de entregar este diploma a un gran amigo, a un gran ser humano, como dice Ana Patricio. Somos amigos desde hace muchísimos años. Tuve el gusto de conocer a su señor Amado, ser amigo de su familia de siempre. Mi querido Gustavo, voy a leerlo, fíjense. La agrupación de críticos periodistas de teatro, o tal vez no, Manolo Pábregas, como homenaje al primer actor internacional, Gustavo Rojo, por sus 70 años de carrera artística en cine, teatro y televisión, y con su éxito en Dos Cambres en Puna. Firma Gustavo Suárez Oquera y Gustavo Cagardo Suárez, secretario. Gracias. Gracias. Y se le ha indicado el señor Reynos Morales, del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Sur. Cientas por aquí, gracias. El aplauso por favor para el señor Reynos Morales. Gracias. 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 A nombre de nuestro secretario penal, señor Armando Vares Pinal, queremos hacer entrega de este reconocimiento al señor Gustavo Rojo por toda una vida en el escenario, 70 años como actor y nos unimos todos los músicos de México para festejar este día. Muchísimas gracias. Gracias. días más destacados de la ciudad de México, y ahora ellos, pues en la distribución, pues está en esto. Gracias, doctora, buenas noches. En agradecimiento a este gran elenco y don Gustavo, como dice su hija, usted es un gran actor, un gran compañero, yo hice la telenovela niña, va a dar mía hace 10 años, y usted era el que me coacheraba y me decía, vas por aquí, vas por allá, y en la mejor forma nos orientaba, y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, otorga el presente reconocimiento a Gustavo Rojo, por su trayectoria en escena de toda una vida, y una frase que dijeron todos los compañeros talentosos de esta obra, el teatro siempre permanecerá. El teatro siempre permanecerá, maestra Leticia Varela Martínez, directora general de Prevención del Delito. Muchas felicidades. de la Asociación Nacional de Prevención de la señora Isabel Aguilar. El Isabel Aguilar de la ANTI viene con nosotros. Gracias, felicidades a todos estos grandes actores. Pues ya se ha dicho, muchas gracias, Jorge, por este gran homenaje. Pues nos unimos, la Asociación Nacional de Intérpretes, el Consejo Directivo me encargó que viniera hoy a entregarte este presente y unirnos a este gran homenaje, muy merecido, ya lo han dicho todos, un gran ser humano, un hombre decentísimo, un gran actor. Felicidades, que hicieran los éxitos. La verdadera que vienen mis compañeros Verónica Monta, José Luis Cordero Contrón de la Provisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Actores que vienen en representación de la ANDA, que nos hagan el favor de subir. Verónica Conca y José Luis Cordero Contrón. Gracias. 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 Muy buenas noches a todos. La Asociación Nacional de Actores hace este reconocimiento a un gran compañero, a un gran actor. Y el Comité Ejecutivo, también la Comisión de Honor y Justicia, para usted, don Gustavo Rojo. Y claro está que la señora, la compañera Silvia Pinal, que se encuentra con nosotros también, está aquí con nosotros y hace este reconocimiento firmado por el Comité Ejecutivo de la ANDA. La asociación, de verdad, nos sentimos todos muy orgullosos de este gran homenaje por estos 70 años a este gran ser humano. Gustavo Rojo. en la obra 12 que se impugna, de la temporada 2013, y por su extraordinaria carrera artística, firman Jorge Ortiz y Pinedo, Pedro Ortiz y Pinedo. Y quiero dejar al final, porque las últimas eran las primeras, obviamente, a alguien que no solamente es nuestro representante ante este país nuestro, no solamente es nuestro líder, no solamente es una gran actriz, no solamente es una gran estrella, ella es una gran amiga también de Gustavo, y por eso nos permitimos invitarla como madrina a este homenaje que rendimos todos con mucho respeto y con mucho cariño. Quiero invitar a la primera actriz, a nuestro líder, a nuestra gran mujer, Silvia Pinal, para que pasen. Gracias. 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 ¿Por qué decimos aquí actores nada más cuando en otras partes nos llaman jugadores? Es que en realidad es un juego, un juego maravilloso. Este, cuando éramos niños, mi hermano Rubén y yo jugábamos a, qué sé yo, policías y ladrones, cowboys, indios, pieles rojas. Claro que él siempre se repartía al primer actor, para eso era el mayor y el mejor de nosotros dos. Leíamos libros como de Emilio Salgari, de Carl May y de Julio Berner, y actuábamos jugando, y ahora jugamos actuando. Después de aquellos juegos infantiles, pocos años después, hice mi debut en el cine de la mano de mi hada madrina, de aquella gran actriz Isabela Corona. Mi primer juego fue un jovencito pescador de Veracruz. Después fue un torero en mi segunda edad. ¡Cuántos toreros! ¡Uy! En España, en Código de México, tantos toreros, sacerdotes, ladrones, policías. Todo eso, y esta vez con caballos de verdad, con armas de verdad, con atuendos de verdad. Y jugábamos, jugábamos corriendo por las estepas. Y jugando, conquisté Persia y la India, hombro con hombro con Alejandro Magno. También conquisté la China milenaria con James Kahn y fui el joven Julio César luchando contra los piratas en el mar Tirreno, en el mar Adriático, en la Italia de los Césares. ¿A qué no habré hecho? ¿A qué no habré jugado en el cine? Y en el teatro, en el teatro, como dijo Jorge, bajo la manta de Shakespeare, ese Calderón de la Barca, ese Lope, ese Oscar Wilde, tantos y tantos actores maravillosos, algunos excelsios, otros un poquito menos excelsios, pero muchas, muchas obras, jugando en el teatro, hacer distintos personajes. Y ahora, en este momento, en este suave momento de mi vida, en el otoño, invierno, o invierno, otoño, o invierno, solamente como ustedes quieran, rodeado de una familia maravillosa. de mi esposa, de mi amada esposa, aquella bellísima Luis Perú que me conquistó y que ahora es muchísimo más bella, como madre de mis hijos y como abuela, de dos capillitos de rosa, las princesitas de Anápolis, Anita, Sofía y Ana María. Y aquí también recibo, desde lejos, el amor de dos hijos que no han podido visitar aquí, pero que está conmigo en el corazón, mi hija Alejandra, Enrique, y Juan Carlos, que sí está por aquí, y mi sobrino, jovencito, rojo, ahora. En este momento, sigo jugando todavía, después de setenta años. En este escenario, gracias a mi amiguísimo Jorge Ortiz de Pinedo, que me hizo una invitación indeclinable para jugar con todos estos compañeros maravillosos, con estos jugadores de primerísima división, que todos son un Leo Messi y un Pelé, todos ellos, pero más que nada, son compañeros y amigas que llevo en el corazón y que lo llevo en siempre, el resto de mi vida. Estoy aquí jugando a ser el jurado número nueve, en un tribunal neoyorquino de los años cincuenta, bajo la varita mágica de ese gran mago del teatro y de la vida, el José Solé. ¿Qué más puedo pedir? Haber jugado desde niño y ahora, a la edad en que muchos de los vejetes, como dice mi amigo, buscan un rinconcito soleado en un marco del parque para darle miguitas a las palomas. Yo estoy aquí, aquí todavía, jugando un juego maravilloso, jugando una obra para los compañeros. ¡Gracias! 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 Y ahora, con el permiso de aquel gran entrenador, que es que dirige todas las jugadas, perdónenme por lo que voy a decir, pero, me acuerdo con esa canción, de la que he hecho yo el himno de mi vida, un poquito también, a mi manera. ¡Gracias! 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 Entonces, si les gusta, digan a la gente que venga a verlos, tienen tres semanas para verlos, porque nos vamos a seguir. Muchas gracias y buenas noches. Felicidades. Gracias a todos. Gracias.